¿Qué es la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando decidimos denunciarlo? Este delito consiste en difundir, revelar, publicar, ceder o comercializar imágenes, materiales audiovisuales, como fotos, videos, capturas o audios, con contenido sexual de cualquier persona. Es posible que este material haya sido obtenido con consentimiento, pero sin autorización para compartirlo. Que se difunda desde el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones constituye un agravante. ¿Y a qué nos enfrentamos cuando decidimos denunciar este delito? En Después de la Ley, identificamos las siguientes barreras a la hora que decidimos denunciar este delito. Barreras culturales, generadas por el sistema machista y patriarcal. Quienes denuncian difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, pasan por situaciones de maltrato, revictimización, culpabilización o inclusive acoso de parte de operadores de justicia. Por ejemplo, las denunciantes enfatizaron cómo se utilizaban estereotipos de género para condenarlas por expresar su sexualidad en Internet. Y que ellas son las responsables de que sus imágenes se compartan, recibiendo comentarios como Si tú le mandaste las fotos, ¿por qué te quejas? Es tu expareja, resuélvelo en privado con él. Trasladándoles la responsabilidad y dejándolas desprotegidas. Barreras emocionales Mujeres cis y personas LGTBIQ+, afirmaron que denunciar es un proceso sumamente doloroso y que genera temor. Reconociendo que el sistema de justicia le falla de manera sistemática a quienes viven diversas formas de violencia de género. La expectativa sobre la búsqueda de justicia en el Perú es que sea un proceso largo y desgastante. Barreras de información y jurídicas Existen los delitos de acción pública y privada. Los delitos de acción pública se pueden denunciar en cualquier comisaría. Además, el mismo Ministerio Público puede iniciar un proceso de manera proactiva si lo considera. En cambio, los delitos de acción privada solo se pueden denunciar a través de una querella en el Poder Judicial y la persona que denuncia es quien debe pagar los trámites y la defensa de un abogado o una abogada. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento aún es considerado un delito de ámbito privado, dificultando el acceso a la denuncia. Además, hay poca difusión de las rutas existentes. ¿Qué implicancias tiene esto? Es su responsabilidad investigar, recabar las pruebas, presentar su teoría del caso ante el juez, entre otros actos. Tener que asumir el costo de su propia defensa además representa una barrera especialmente difícil de sortear para quienes cuentan con escasos recursos económicos, así como tiempo y disponibilidad. Estas barreras promueven la impunidad de este delito y eximen al Estado de su obligación de brindar protección, atención, sanción y reparación a quienes le enfrentan. Conoce más sobre las rutas de denuncia de este y otros delitos en hiperderechoslashdespuesdelaley.org Buscando justicia de género para mujeres y personas LGTBIQ+, que enfrentan violencia de género en línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!